Santa María Bendita eres María, tú que acogiste al Hijo de Dios, tú que creíste siempre en la Palabra de Dios. Hemos venido en esas horas del día ante tus pies a presentarte nuestras limitaciones, a pedirte que nos regales la paz al mundo, la paz para nuestras familias. Te presento a cada una de las personas que oran con nosotros, el Ángelus, en esas horas del día. Protégelos siempre, Madre Nuestra. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia el Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, cienitos del fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, cienitos del fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias. De Cristo nuestro Señor, amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel Gabriel, la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de su pasión y de su cruz, seamos llevados a la gloria y a la resurrección. Por Cristo nuestro Señor, amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que nuestra Madre, la Virgen María, los acompañe siempre. Desde nuestro canal pedimos a Dios que conceda todo lo que desea tu corazón. No te olvides de orar siempre a nuestra Madre que intercede por nosotros.